Hola amigos, aquí estamos un día más, y suerte en Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, Echos, de un pasado perdido, edición definitiva, eh sí, y lo dejamos justamente por aquí. Sí, he subido un nivelito más para cada personaje, ¿vale? Simplemente luchando aquí con sorbelimos, y me han salido dos sorbelimos de esos raros más, ¿vale? Y por fin, uno me ha dado este anillo, el anillo de cráneo, que es el anillo que da el sorbelimo extraño ese, no sé si os acordáis de una misión que tuvimos el otro día, ¿vale? Sobre conseguir una semilla de un sorbelimo extraño, pues es este, ¿vale? Da reducción por daño de oscuridad y protección a muerte, 50% de reducción de daño de oscuridad es una locura, es rareza B, así que es un muy buen accesorio. Simplemente eso, ¿vale? Y lo dejamos aquí, justamente, a la entrada de... del final del bosque primigenio, y chicos, a partir de ahora no habrá vuelta atrás, así que si habéis dejado alguna misión sin hacer, vamos a ver por aquí. Como veis, hemos completado todas las misiones normales, hemos completado todas las misiones que se pueden completar de Orense, en Orense no os preocupéis porque se pueden completar todas las que queráis, ¿vale? Esta es la del observatorio de Dragon Quest IX, no se puede completar por ahora, ¿vale? Pero todas las otras ya están completas, ¿vale? Y... hemos conseguido todas las mini medallas, todos los objetos muy buenos, y hemos mejorado absolutamente todo, ¿vale? Y nada, a partir de ahora, como digo, si tenéis alguna misión podéis hacerla, y si no, nada, ¿vale? Vamos a luchar contra estos enemigos, parece un grupo de enemigos, no luchemos contra este pedazo de bicho, un dragón azul, ¿vale? Es bastante poderoso, es poderosísimo, y hay que tener un cuidado, que flipas, porque ataca dos turnos, y esos dos turnos mete unas hostias, que ni... Jack Nicholson en Chinatown, que flipas. Vale, voy a hacer doble potencia, porque es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Seguramente nos lo carguemos en el siguiente toque. Voy a hacer también mini doble potencia jade, para que los dos quiten un montón. ¡Toma! La mitad de la vida, Verónica, ¿por qué no? Porque puede. Vale, un montón vestida, 400 de vida. Y... ¡buah! Es que ya lo va a matar. Bueno, voy a hacer una danza pavosa, para que la veáis, más que nada. Ahora os cura un montón más danza pavosa, porque es su horno atacado. ¡Oh, de! Doble efecto placer, la madre del cordero. Vale, voy a hacer debilitación, y te voy a medir una hostia, que la van a notar hasta tus ancestros. Ya está, 800 de vida. ¡Pasa algo! ¡Pasa algo, putísimo dragón de mierda! ¡Pasa algo! ¡No pasa nada! Y nada, vamos a continuar entonces, ya. Vamos a ir por aquí, y vale, vamos a ver ahora una escena, antes de llegar a los pies de Yggdrasil. ¡A ver, muy bien! ¡Espera que mañana vamos a ir hacia el cuerpo de la vida de la Taiju. Me he estado preocupando. ¿Qué? 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 ¡Hey, Seynia! ¡Me escucha ese canción! ¡Aplausos! Ya has escuchado mucho, cuando a ti las dibujaste a mi hijo... Ah... ¡Suscríbete al canal! ¿También? Que se escuchan dos artes. ¿Que se escuchan dos artes? 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 Ah... Como si, un padre de Ramda dijo que... ¿Que ese reto de vida ha sido el reto del mundo? Sí. Cuando se muerde, el agua se muerde. Cuando se muerde... ¿Que se muerde? Es una gran guerra con Uru Noga. Si se muerde, si se muerde... Si, si. ¿Que se muerde? Es una gran guerra. ¿Que se muerde? ¿Que se muerde? Es una guerra de la madre que me dio a la madre. Esa es la guerra de la madre que me dio a la madre. ¡Suscríbete a todos! ¡Oh, todos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hey, tu mamá... ¿Hm? Me y tu mamá... ...pero cuando me llenan... ¡Hala! ¡Qué mal ocurrido, nena! Cuando tú te mueras, yo no me muero, lo que faltaba. ¿Qué tal? Siempre ha sido más lenta. Me está diciendo tonta. Pero, tío, que queréis moriros en el mismo momento, tío. ¿Qué le pasa si a una... yo qué sé, le atropelle un tranvía? Como a Gaudí. Hostia, vaya locura. Esperemos morirnos en el mismo momento. Por cierto, tengo cáncer. ¿No los te imaginas? Hostia puta. Ay, bueno, estamos a los... Bueno, voy a enseñaros un enemigo que me encanta, el diseño. Bueno, que no es un diseño en el otro mundo. Solo aparece por la noche, aquí en el campamento. Simplemente tenemos que... Entrar y salir, ¿vale? Y aparecerá aquí el bicharraco. Es un bicho gordo. Debe de estar por aquí. Este. Es como un diablo gordo. Tiene un puto huevo de vida, ¿vale? Así que lleva cuidado. Mucifer. Topillo por los pelos, tú. Vale. Eh... 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 Ay, Dios mío, Mucifer. Vale. Eh... Eh... Le doy un siete y medio. Al chiste. ¡Toma! Doscientos... Doscientos especies diferentes. En lo que hay, chicos. Soy literalmente... Estoy casando el holocausto. Que el holocausto era principalmente a una especie de personas. Vale. Antes que nada, vamos a ir por aquí. Y vamos a encontrar el último cofre de esta primera parte. ¿Vale? Está abajo de la Tadigdrasil. ¡Pum! Y es nuestra última mini medalla. Por desgracia, creo que tenemos cincuenta y cuatro. No podemos coger la última mini medalla. Que es una... Que es un objeto bastante bueno. Pero... No pasa nada. ¡Buf! Estoy... Muy nervioso. Por ahí, a la lucha de laXTera. No puede ser. ¡Puede ser! ¡Buf! ¡Qu-Dame tuve a cincuenta y seis de los ángeles! ¡Oh! 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 Me cago en la mar No serás un camino ¿De verdad tenemos que hacer 27 kilómetros para llegar al árbol? Bueno, se ha hecho hasta de día ¿Todo tiempo pasado? ¡Hala! ¡Esa subida es imposible! ¡Es literalmente imposible! ¡Esto es el camino de Nishinohashi! ¡Ahora ya se ha llegado a la vida de Taisu! ¡Qué cansado, tío! ¡Vale! Pues ya estamos a los pies, chicos Simplemente ya no podemos volver Por lo tanto, a partir de ahora Solamente hay un pequeño impacto en nuestro juego Medicina superior que cura 90 puntos de vida ¡Basura! ¿Podemos bajar por aquí? ¡Anda! Va a regresar al bosque primigenio Vale, podéis volver por aquí, ¿vale? ¡Mira cuántos colorinos! ¡Qué monos! Vale, hay dos objetos Uno es muy importante No sé si se puede farmear Está por aquí Aquí Y es nada más y nada menos que un rocío de Intrasir que cura 100% a todos Es como una omnicura Es buenísimo No sé si se puede farmear Pero bueno Ya... Como es un objeto que se puede comprar Más tarde Con fichas de casino Guiño, 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 guiño Bueno, se puede hacer mil cosas Vale, aquí hay otro objeto importantísimo Que es una Lunaria Que quita parálisis con un montón Y aquí el más importante Que es una... Hoja de Hidrasil ¿Vale? Bueno, antes que nada Conservando, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos ponernos algún objeto para vender Ahora suena un poco raro Tío, ¿para qué? Que tiene 25 millones de ampollas mágicas y aguas mágicas Bueno, vale Voy a dejar unas cuantas Vamos a ir a bolsa de objetos Y vamos a poner esto Aservando Sin ponerlo Sin equiparlo, ¿vale? Eso y esto mismo Porque... Me lo agradeceréis No tiene sentido por ahora Pero me lo agradeceréis Ja, ja, ja Vale Armadura mágica Quería ponérselo al héroe Pero es que le quita la armadura esta Pero bueno, es un pelín mejor Así que... Quita encanto, eso sí Bueno, vamos a dejar ya el traje este drasileño Porque la verdad es que da un poco de asquete ya Más que nada porque cubre la cabeza Si no sería la polla Vale Y literalmente... Es que este escudo... Bueno, voy a ponerme... Este queda un pelín más de defensa Esto lo tengo todo Tenemos todo Todo Vale Voy a meterme el escalofriante Y... A pichicoqueto Voy a ponerme... Esta La falda mágica Y por último Pues esto de Idrasil Vale 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 chicos Pues nada Simplemente queda esto Ah... Os recomiendo Que si tenéis que hacer algo más Lo hagáis sin... Sin temor Y sin premura Porque a partir de ahora Cuando salga ya la última cinemática Se acabó todo Estamos en el... En el... Corazón de Idrasil Vamos a conseguir La espada de luz ¿No? Bueno... No, no... Solo… No... No... No, no... Alonso... Pero... Es un poco peligroso, ¿no? ¿Qué es eso? ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡Eso es que solo hay un monstruo de la espalda de la espalda de la espalda de Taiju! Y... y eso es lo que se puede apagar. ¡Tengo que dar una arma de la esposa de la esposa de la esposa de la alma! ¡Eso es un peor! ¡Eso es un peor! ¡Eso es lo que se mueve! Buah, me voy a cascar este arma, que flipas Esta literalmente es la mejor arma de La mejor espada del juego O es la de super Bueno, no sé exactamente No quiero dar posibles spoilers Que siempre el mal debe de reinar Bueno, por lo menos tiene protección el árbol Que hijo de puta, tiene el poder de la maldad en su interior Simplemente nos sigue, tonto No sé, no sé, no sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior Hombre, realmente he mirado a mis pies todo el rato Así que me parece imposible Y solamente tienes que pasar por Alboreat ¿En serio os han dejado pasar? Bueno, claro No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior No sé siquiera se ha dejado en su interior Vale, chicos, protegeros Guarda de mandoble, primo Ahora, pégame, tonto, pégame Ahora, ah, ah Ah Barrera mágica Ah, tírame cosas, tonto, tírame Puh, rayo Puh, puh, literalmente casi me mata Vaya imbécil, hostia Vaya leche, vaya trozo de hostia Ah, has enfadado, Servando, estás jodido, cabrón Vale, ah Ah, 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 fuck Ah, me ha quitado demasiada vida Me ha quitado demasiada Bueno, voy a curarme un poquito Voy a hacer doble barrera mágica Sin ventrarte, baby Vale, voy a hacer formación Y voy a quitar a Hadde Porque Serena tiene multifortalecimiento Y puede curar un poquito más Vale, ah Si le hago sueño mismo ¡Halo! ¡Oh, mega rayo! Puta Menos mal que tengo defensa mágica ¿Tú puedes con mi danzafagosa? Te tienes muchos mega rayos, mega rayos Toma mega rayo, imbécil Ah, que yo tampoco puedo pegarle Hostia puta, ¿qué hago ahora? Ahora, rebota ya, rebota Y en tu culo explotará Mejor no, mejor no Voy a intentar debilitarlo Es que me parece que tampoco puedo Incluso debilitarlo ¡Boom! Literalmente un láser ¡Solador! ¡Gol! Ah, éste hacieron Eso tiene que pasar ¡Gol! gleichzeitig Da- as... ¡Ahora! ¡Ataca, corazón de luz! ¡No! Ha desaparecido mi espada de archi... archiplatino. Me costó un montón conseguir la base de... ...de hacer dobles en el casino. ¡Por favor, no! ¿Esto es la alma de Taiji? ¿Esto es el rey? ¡Bum! ¡Y explota el corazón! ¡Ojalá! 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 ¡En serio! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Eso es poder del hombro! Nosotros hemos estado ha funcionando de mucho tiempo. ¡No se puede saber que hay una gran desesperación! ¡Homeros! ¿Por qué has dejado la魂 en la luz? ¡Homeros! 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 ¿Suscríbete al canal de te inscribete de nuestro canal? ¡Hum! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!